... Buenos días al alcalde de la Victoria, George, a la ministra de Salud, Audilia, quien representa a la mujer emprendedora, luchadora de la Victoria, como son todas las que veo aquí presentes. Y un saludo también a todos los victorianos. Decirles que estamos aquí iniciando una campaña sumamente importante para todas las personas, enfocada en los que requieren mayor atención, los niños. La anemia tiene que ser vencida desde que nace el niño hasta los tres años, donde el niño es indefenso, donde el niño depende de sus padres, donde el niño depende del Estado. Y es entonces la gran responsabilidad que todos tenemos. Ha dicho la ministra que la anemia no tiene síntomas. Un niño que está con problemas del estómago se queja, llora si tiene alguna infección, si tiene gripe, si tiene alguna enfermedad en la garganta, llora, se queja y lo atendemos. Pero si el niño o niña tiene anemia, no tiene síntomas. Está tranquilito, sigue jugando, sigue caminando, sigue gateando. Y entonces, aparentemente, no hay que atenderlo. La única forma de saber que tiene anemia un niño es haciéndole la prueba de hemoglobina. Y entonces, responsablemente, los padres de familia tienen que hacérsela desde que nace hasta que pasen por lo menos los tres primeros años. Y si se encuentra que tienen bajo contenido de hierro, quiere decir que están con anemia. Pero tiene solución. Y la anemia tiene solución fácil. Ese es el gran problema que tenemos. Porque es una enfermedad de fácil solución que no le estamos aplicando. Hay enfermedades que cuestan mucho curar. Hay enfermedades que nos compromete mucho tiempo el tratamiento. La anemia no. Lo único que tenemos que hacer es cambiar los hábitos alimenticios. Darle lo que alimenta. No darle lo fácil. Como bien decía el alcalde, no ponerle su galleta y su gaseosa y esa es tu lonchera. Eso no solamente no alimenta, sino que hace daño. Sin embargo, lo que mejor alimenta es lo más barato. Si vamos nosotros al mercado a comprar, lo más barato es lo más alimenticio. Y una prueba de ello es que de todo el Perú, de todo el Perú, donde se ha visto que los niños tienen menor anemia, en función de la información del año 2018, es en la región Cajamarca. La región Cajamarca es la región que tiene menos anemia en el Perú. Y miren, y la región Cajamarca está considerada como la región más pobre del Perú. Qué contradicción, ¿no? La región más pobre, según los indicadores del propio INEI, tiene los niños con menos anemia, porque los alimentan bien. O sea, no es cuestión de dinero, es cuestión de hábitos alimenticios. Entonces tenemos que llegar con ese mensaje, tenemos que enseñar a los padres de familia, principalmente la madre, porque la madre es la que define el menú en la casa. Ella es la que pone qué se va a comer normalmente. Entonces tenemos que decirle, mamita, ayúdanos a alimentar mejor a tus hijos, porque la mejor herencia que le podemos dejar a un hijo es una buena educación. Y la mejor educación es la que recibe un niño sano, que puede captar lo que se enseña. Entonces, por eso es fundamental curar la anemia, que es fácil. Hábitos alimenticios, y para eso necesitamos informar. Pero como tenemos que informar a muchas madres, primero la estrategia es decirles, madre de familia, vengan al hospital o al centro de salud para explicarles cómo se cura. Algunas madres van, pero otras no van, porque están ocupadas o están trabajando o no escucharon el llamado para que vayan. Entonces ahora es la segunda parte de la estrategia. Si la madre no puede ir al centro de salud, tenemos que ir a la casa de la mamá. Nosotros vamos a ir casa por casa. Y para eso necesitamos un batallón de promotores y promotoras para que hagan ese trabajo, para explicarles que el futuro de esa niñez depende de la alimentación, de la buena alimentación. Y ustedes son los que van a llevar ese mensaje. En ustedes estamos poniendo esa gran responsabilidad. Y entonces me dice la ministra, pero eso necesito plata. ¿Cuánto? Un primer presupuesto de 50 millones para... Tomen los 50 millones, ministra. Ya lo tiene. A través de los municipios estamos repartiendo, y también hay un poco de presupuesto para la Victoria, que ha alcanzado para que aquí en la Victoria se contraten 58. 58 promotores que van a salir casa por casa. Me ha dicho el alcalde que si 58 es poco, va a contratar más. Con su presupuesto, supongo. No sé. Pero cada municipio también tiene que poner de la suya. Nosotros estamos poniendo como Ministerio de Salud para que contraten 58 acá. Y seguramente, si es que con 58 no alcanza, necesito 80. Ya pues, la diferencia apoya. Porque aquí todos tenemos que trabajar contra la anemia. Todos, todos, todos. Así es. Y la anemia es hábitos alimenticios. La anemia también es agua limpia, agua segura, agua potable. Que es una gran tarea que estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Salimena. Entonces, hay mucho por hacer, pero día a día estamos avanzando. Con optimismo, con confianza, con perseverancia. Día a día estamos trabajando. Y encontramos a lo largo y ancho de todo el país autoridades que están comprometidas. Como aquí en la Victoria. Pero también encontramos en la sierra, en la selva, alcaldes que están con todo el entusiasmo y que se han puesto como la primera meta de su gobierno, disminuir la anemia. Qué bien. Porque saben que están trabajando por el futuro. Y aquí, antes de venir, porque esta actividad fue a las... Estaba programada para las 8 de la mañana. Pero a las 8, para mí es tarde. Digo, 8 de la mañana, ¿qué hago antes? Digo, entonces, si voy a la Victoria, pasaré por Gamarra. Así que hemos estado desde antes de las 7 de la mañana, viendo cómo va el trabajo de ordenamiento de Gamarra y cómo ya en tan poco tiempo se ven los resultados. Orden. Y el orden te trae formalidad. Y la formalidad te trae progreso, te trae desarrollo. Y ahí hemos, desde que comenzamos a trabajar conjuntamente con la Victoria, a través de esta mesa sectorial que la instalamos en Palacio de Gobierno, a requerimiento del alcalde, con 5 ministros para apoyarlo. Ministro de Producción, Comercio Exterior, del Interior primero, para que ponga el orden con los policías, todo. Pero no acaba solamente con el orden de la policía. De ahí tiene que venir la formalización. Tiene que haber la inscripción. Tiene que venir la innovación. Y hoy día, justo como le hemos traído la buena noticia a la Victoria, hoy día, con un presupuesto de más de 5 millones que hemos asignado al Ministerio de Vivienda, hemos empezado a hacer el catastro. El catastro. Con un batallón, también así como ustedes, de personal técnico especializado que va a actualizar el catastro. Que tenemos que hacerlo. Así que hay mucho trabajo por hacer. Y siempre hay que pensar en la infraestructura. Es importante. La carretera. Hay que hacer el puente. Tenemos que hacer el colegio. Pero sin olvidarnos de los temas sumamente importantes que son las personas. Y esto, con este tipo de acciones, estamos centrando la atención en las personas. Es decir, atendiendo a los más necesitados, a los más vulnerables que son los niños. Los que no tienen cómo quejarse. Si un adulto tiene un problema, al toque, levanta y me dice, acá tengo un pliego de reclamos. Y el niño, ¿cómo se queja? Si tiene anemia. ¿Quién no representa al niño? No hay sindicato de niños con anemia para que se quejen. Entonces, tenemos nosotros que responsablemente atenderlos. Y ese es el gran reto. Así como ustedes, que son 58 promotores aquí en la Victoria. En este momento estamos empezando con 20 mil promotores a nivel del Perú. Y ya le ha dicho la ministra, si no es suficiente, serán el doble, 40 mil, 100 mil. Los que sean necesarios para poder acabar y disminuir de manera significativa con la anemia. Es responsabilidad de todos y lo vamos a lograr. Muchas gracias.